Hoy tengo el espaldo más grande, mejor que cualquier pistola La pistola vino a salvarme, y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de vivir es por él Siempre he confiado, y por siempre en tu amor confiaré Y por siempre en tu amor confiaré Si tú hablas con Dios, la cosa cambiará Corazón, pa' quien insistirá, si usted asumirá Corazón, y tanca en el Señor, la prueba principal Corazón, bendita la oración, cualquier abrazo yo Corazón Hoy tengo el espaldo más grande, mejor que cualquier pistola La pistola vino a salvarme, y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de vivir es por él Siempre he confiado, y por siempre en tu amor confiaré Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Te estoy llamando, Espíritu Santo, Espíritu Santo Hoy tengo el espaldo más grande, mejor que cualquier pistola Y su vino va a salvarme, y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de vivir es por él Siempre confiado, y por siempre en tu amor confiaré Y por siempre en tu amor confiaré Eh, 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 eh Recuerdo, 애, eh, 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 gettin, mis cálidos Ocho, ya, eh, 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 eh